Favor de los dioses por equipos Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos 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 van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! ¡Sus esfuerzos serán recompensados! ¡Reponedor! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Prepárate con la mina de Ultratuba! ¡Venganza! ¡Una gloriosa batalla te espera! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Suscríbete! ¡Faltan mil favores! ¡Suscríbete! ¡Faltan cien favores! ¡Falta un minuto! ¡Falta un minuto! ¡La supremacía de nuestro imperio es innegable!